Hace unos días estaba desplegado por aquí en esta parroquia, aquí en San Agustín, y se me acercó una señora y me hizo este regalo. Toma, para que Alí ande en tu rostro. ¡Qué bueno que Alí ande en tu rostro! Que anden todos los salseros que han aportado por el país, que ande nuestra Lilia Vera, nuestra Gloria. En fin, tantos hombres y mujeres que han aportado por la patria. Bueno, nosotros decidimos con el pequeño equipo que hemos construido, porque a pesar que tenemos alguna experiencia en estas líderes parlamentarias a nivel local, también no nos la sabemos todos y tenemos que... No andamos pregonando una postura que no tenemos. Yo creo que en eso sí hay algo valioso que hemos recogido en esta campaña, que cada uno de nosotros nos estamos mostrando como somos, sin ningún tipo de vergüenza. Porque creer en este modelo social es algo espiritual que llevamos. Y por eso yo digo, en la canción que vamos a lanzar en los próximos días, que nuestros niños puedan cantarle a su himno, que nuestros niños siempre tengan... Que nos entiendan como se canta su himno en el encuentro a pesar de las diferencias. Siempre con el compromiso para defender Venezuela, que no habrá guerra que pueda con el pueblo en la asamblea. ¡Viva la unidad del pueblo cultor, que viva Venezuela y que viva esta victoria segura que tendremos el próximo 6. Yo soy candidato nacional y tenemos una sorpresa también, porque bueno, no están aquí todos los que quisieron estar, porque esta campaña tiene también unas exigencias para hacerlo de manera más coherente en el contexto de la pandemia y asumiendo las medidas de bioseguridad. Y por eso todos los que nos están viendo, bueno, también se están conectando y tenemos una sorpresa especial para nuestro candidato, primero en lista y además jefe de comando nacional. Y para todos nosotros, regalo del poeta William Osuna. Vamos a escucharlo. Un mensaje que nos manda el poeta. Querido Jorge, tanto tiempo, corrían aquellos años 90, tú de joven médico, voraz lector de poesía y laureado ganador del premio de cuentos del diario El Nacional. Yo de poeta en aquellos años, sabana grande, laureado también en el premio municipal de poesía, repitiéndote como un mantra toda la noche aquel verso del genial perejonalde. Solo tengo esta flor amarilla del camino y este resto de llanto que me queda. Pues bien, hoy me asiste toda la alegría del mundo y aquí te reitero mi apoyo, siempre con la lealtad a esta revolución que me ha reivindicado desde todo punto de vista. Un abrazo, querido Bantroy. Un saludo para ti especial y para todos los camaradas que te acompañan. Tu hermano, William Osuna. Y con esta bonitura, le damos la palabra a nuestro candidato y jefe de comando de campaña, Jorge Rodríguez, Bantroy. Vamos a darnos unos segundos de aplacamiento de las almas. Así como las aguas se aplacan, las almas también requieren aplacarse porque escucho... Me voy a quitar el tapabocas. No tanto por lo incómodo que es, que no lo es tanto, sino porque se me empañan los lentes. Y no veo. Porque oigo a mi hermano William Osuna y me regreso a Sabana Grande en finales de los 80, finales de los 90, una generación que crecía desde el desaliento, una generación que crecía desde la derrota de nuestros padres, una verdadera guerra popular que fue asesinada, que fue subyugada a sangre y fuego, que contó con un plan de aniquilamiento, así como la llegada del Imperio Español implicó un plan de aniquilamiento de los primeros pobladores de esta tierra en una proporción sin duda menor desde el punto de vista cuantitativo, pero con la misma ansia criminal. Después de la lucha liberadora del pueblo de Venezuela a finales de los años 50, que acabó con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se elaboró un plan para acabar con esa ansia contestataria y especialmente con la ansia contestataria del pueblo de Venezuela. No es inmodestia decir que si a algo le tienen miedo a los imperios es al tipo de historia que Venezuela ha sabido construir desde su momento más primario. Y nosotros somos las hijas y los hijos de esa generación asesinada, de esa generación subyugada, de esa generación torturada, de esa generación desaparecida. Y en esa década de los 90, además del desaliento, estaba la alegría, estaba la esperanza, estaba sobre todo la rebeldía. Y cada vez que yo me encontraba con William se hablaron de que era casi todos los días, todo hay que decirlo. Bueno, los viernes, los jueves y los viernes. Uno le decía, ¿qué pasó, poeta, cómo está? Y él siempre respondía con ese verso de Pérez Bonalde, aquí, poeta, con este resto de llanto que me queda. Y era una especie de resistencia desde el hecho cultural. La vida para nosotros transcurría desde la resistencia en el amor, en el estudio, en la lucha, pero principalmente en el hecho cultural. Y si de algo sabe Venezuela, el venezolano, los venezolanos, las venezolanas, es de resistir desde la cultura. Por ejemplo, un ejemplo, que puede resultar banal, pero que no necesariamente lo es. Así como se dio un proceso de aniquilamiento de una generación entera, la llamada generación de los años 60, aquí se dio un proceso de aniquilamiento de la identidad del libertador Simón Bolívar. Desapareció Bolívar. Desapareció desde 1830. O mejor dicho, apareció como insulto, apareció como denuesto, apareció como calumnia. Y eso fue otro plan. Y ese plan duró desde 1830 hasta 1999. Como la canción de Alí Bolívar existía solamente en las estatuas, que frente a las aves dan pena. iban a ver al libertador cada 24 de julio y cada 17 de diciembre para percatarse de que estuviera bien muerto. ¿Y qué hizo el pueblo? Lo protegió con sus manos. Esta es una teoría, una hipótesis que me atrevo a compartir con ustedes. Por eso hay tantos talladores de Simón Bolívar. Por eso en cada recóndito pedacito de Venezuela hay alguien que con un pedazo de madera talla al libertador Simón Bolívar. Y a Huecaipuro, y al Negro Miguel, y a María Leónza, y a José Gregorio Hernández. Resistencia. Resistencia desde la identidad. O mejor dicho, tener identidad para poder resistir. Tantas tallas que sobrevivieron a tantas campañas. Nosotros, esta generación de los 90, por llamarla de alguna manera, Meche, es una generación donde el hecho cultural podía ser sí y solo sí, tú renegabas porque parecía cursi, parecía una delpiniana, como aquel famoso recitador de lo que se burló el movimiento cultural venezolano de finales del siglo XIX. Para poder ser un culturoso chic, no podías hablar de Bolívar, o podías hablar de Bolívar como una persona intemperante, o podías hablar desde unos códigos del libertador Simón Bolívar que en modo alguno reafirmaban su grandeza. Al contrario. una verdadera operación contracultural, contra nuestra identidad, Malú, contra nuestra vida, que en última instancia es de lo que estamos hablando. Y aún así, esta generación empezó a afianzarse principalmente en el hecho cultural, en la literatura, en la música, en el teatro, en rajatabla, en el circo, en la vida, principalmente desde la cultura. A pesar de que todo estaba hecho y todo estaba puesto y todo estaba urdido para que fuera el olvido, la no memoria, la amnesia la que se instalara. Aún así, ahí estaba la finca de Marín. Aún así, ahí estaba el ir recorriendo toda Venezuela. Nuestros cultores, nuestros radiadores, nuestros artesanos, nuestros cantantes, nuestros narradores, nuestros poetas. Ahí estaba William Osuna. Ahí estaba Gustavo Pereira. Ahí estaban todas las poetisas, todos los poetas. Como decía William Osuna también, sí, poeta, como un cero hermoso en la pantalla del universitario. Así nos sentíamos, como un cero hermoso en la pantalla del universitario. Cero, pero hermoso. Luminosos. Desde el intento de abolirnos. Chávez nos hablaba mucho de eso. Y había quienes podían pensar por qué esa obsesión de Chávez, por ejemplo, para que uno de los más grandes genocidas de la historia de la humanidad, Cristóbal Colón dejara de estar en ningún punto del territorio de Caracas y de Venezuela. Era obsesivo, era tan obsesivo que una vez le dijo a una persona mandataria de otro país, se asomó por la ventana de ese otro país que él quería mucho y le dijo ¿hasta cuándo vas a tener a Cristóbal Colón allí? y esa mandataria lo quitó. Así como de las cosas que más deberían enorgullecernos a nosotros en estos momentos es que no exista en un solo metro cuadrado del territorio de la ciudad de Caracas una sola estatua del genocida Cristóbal Colón. Y los que se quejaban de que hubiéramos quitado las estatuas de Colón, el del pasado de la resistencia indígena el del parque del Calvario dicen es que son unas esculturas que son un patrimonio ajá, entonces ¿por qué no hacen una estatua de oro de Adolf Hitler y la pegan allá en Berlín en la puerta de Brandenburgo? Un genocida como Adolf Hitler ¿en qué se diferencia de un genocida que inició el aniquilamiento de toda una población de todo una civilización? El que inició la esclavitud de nuestros abuelos ancestrales el que cuando aniquiló la mano de obra esclava aborigen su hermano inició uno de los más espantosos comercios que haya conocido en la historia de la humanidad el comercio y la esclavitud de los hermanos traídos de África ¿por qué Caracas debe tener estatuas de Cristóbal Colón y entonces en Berlín nos ponen estatuas de Adolfo Hitler? porque la intención se nos domina más desde la imposición de la cultura de lo cultural del hecho cultural de una contraidentidad real verdadera cuando estábamos en el proceso de rescate del parque Ezequiel Zamora del Calvario caminábamos ustedes saben que ese parque tiene muchísimas placitas Erika querida alcaldesa tiene muchísimas estatuas por cierto la pobre estatua de Pedro Elías Gutiérrez el autor de la alma llanera estaba ahí y le habían pintado en la calva adivinen qué escatológico no lo puedo decir que costó muchísimo pero como yo soy calvo también yo decía pero imagínate ese pobre Pedro Elías Gutiérrez aprovechado en la calva para pintar eso ahí tuvimos semanas puliéndolo y se borró ahí está limpiecita pero 100 metros más allá de la estatua del busto de Pedro Elías Gutiérrez había una piedra con una silueta de lo que parecía un conquistador español y la leyenda de la piedra decía la ciudad de Caracas a sus conquistadores vayan a buscar esa piedra la tiramos para abajo creo que cayó en la avenida San Martín no mentira pero la quitamos pues bueno entonces este es un momento estelar para trabajar realmente como decía Alejandro desde la cultura para decirnos las verdades eso de el sector culturoso y el sector político a mí me van a meter dentro del culturoso si no es molesto porque es verdad y no sé por qué uno termina considerando como el hecho cultural como un elemento de menor valor a la comisión de defensa a la comisión de política exterior y es exactamente lo contrario sobre todo en este tiempo sobre todo en esta vida que nos ha tocado vivir cuando la humanidad se ha encontrado en terribles disyuntivas en tremendas circunstancias en las distintas ocasiones en que se ha puesto en riesgo la propia existencia de la vida humana e incluso la existencia de la vida como la conocemos como la concebimos aquí estamos todos con tapabocas en los días de cuarentena radical no podemos hacer actividades que si podemos hacer en los días de flexibilización en tiempos en que cada ser humano empieza a pensar acerca de su estar aquí del significado de estar aquí y del significado de trascender ¿qué quiere decir esa pregunta que se hace el ser humano? quiere decir que la única manera de rescatar de rescatarse la humanidad frente a las amenazas terribles a la propia vida solamente es desde lo cultural porque es el fin último del humanismo solamente es desde el acompañamiento la cultura es principalmente acompañamiento porque uno escribe un texto ¿para qué escribe uno un texto? ¿para qué escribe uno una poesía? ¿para qué escribe uno un cuento? ¿para qué hace una talla? un amigo mío decía para que lo quieran más uno escribe para que lo quieran más es decir que si tú escribes para que te quieran más se lo tienes que mostrar a alguien para que te quiera un poquito más o menos después le he hecho un cuento de eso dos cuentos de eso y entonces el acompañamiento viene de una palabra muy bella que se llama compasión del latín compasión es acompañar y la cultura es acompañar en las maneras más elevadas en que puede acompañarse uno o dos miles millones de espíritus imaginemos eso en Venezuela que no solamente tiene que enfrentar sobrellevar sufrir las consecuencias de la pandemia sino que es pandemia con bloqueo que es pandemia con robo que es pandemia con sanciones el grado último de la crueldad si algo tiene que definir a ellos a los que pidieron bloqueo para Venezuela a los que pidieron sanciones a los que impidieron que la insulina llegara para el tratamiento de los diabéticos a los que impidieron o trataron de impedir que las membranas llegaran para la diálisis de los pacientes renales a los que desesperadamente piden invasión militar contra Venezuela si algo los define es un nivel infinito de crueldad porque no les importa ni siquiera asesinar a sus propios votantes o no hay pacientes diabéticos que son opositores o no hay pacientes con cáncer que son opositores la gran mayoría de los tratamientos para niños con enfermedades llamadas así catastróficas que se están tratando en Argentina o en Italia y que el robo que Juan Guaidó hizo del dinero de Cidgo ha impedido pagar esos tratamientos y ha habido que hacer verdaderos malabarismos ha tenido que hacer el presidente Maduro para poder cancelar esos tratamientos la gran mayoría de los padres de esos niños votaron por la oposición venezolana la gran mayoría se creyó el cuento de la última cola la gran mayoría consideró que era una opción una cosa es una opción política una cosa es una opinión política y otra cosa es un intento de homicidio de genocidio en este caso porque es contra una civilización entera es contra una población entera mientras el mundo entero y las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud le pedía al mundo que se hiciera una tregua entre las facciones en distintos tipos de confrontación inclusive confrontación bélica y hubo verdaderas treguas en guerras que realmente existían en otros continentes y en otros países ellos vieron la oportunidad de utilizar la pandemia para promover una invasión a Venezuela por las costas de Macuto el pasado 3 de mayo dijeron estamos con COVID aprovechemos tenían ya los titulares de prensa donde Venezuela flejaba donde Venezuela sucumbía a la pandemia los tenían ya incluso los primeros días de la pandemia no sé si ustedes lo vieron alguna vez en redes empezaron a publicar fotos de gente tirada en el piso diciendo acaba de morir de COVID esta persona o esta señora una foto que vimos ahí en la avenida en la avenida Andrés Bello un señor tirado mandamos a unos efectivos de una ambulancia y unos efectivos de la policía nacional para ver el señor se paró y salió corriendo le habían dado un dinero para que se tomara esa foto allí tenían ya los titulares de New York Times de EF de Associated Press de la contracultura los titulares de la contracultura ya estaban listos y pasó exactamente lo contrario y eso es otro hecho cultural que ya es tangible que ya es verificable que es verdad son dos modelos de vida que existen en este planeta la humanidad tiene dos formas de vivir los gobiernos tienen dos formas de ser o se es solidario como es Nicolás Maduro o se es cobarde y criminal como es Lenín Moreno Iván Duque Donald Trump y Jair Bolsonaro o se atiende hasta el máximo nivel posible las necesidades de la gente en las condiciones en que estemos bien lo decían ustedes no es excusa incluso la falta de dinero Venezuela ahora percibe el 1% de los recursos que percibí en el año 2014 2013 el 1% y aún así esta revolución no solamente está más viva que nunca sino que ha aprendido muchísimo de los obstáculos de la adversidad somos más fuertes somos más firmes somos más leales son dos modelos y me atrevo a decir son dos modelos culturales también lo mencionaba Malú con lo de la pelota lo que querían que preserváramos y mantuviéramos la pelota de la pexicola ahí que la mandaba a Jair Chávez de allí o Nescafé o Polar cuando hablan de la empresa privada uno dice sí está bien pero que dejen de ser parásitos un día que empiecen a producir porque Venezuela por cientos de años la empresa privada es la que extiende la mano para que el Papa Estado le dé los dólares son dos modelos culturales y aquí estamos para defender un modelo de ellos el modelo del encuentro el modelo de la compasión el modelo de la solidaridad y el modelo de la creación libre no se puede estar en cultura no se puede trabajar la cultura no se puede ser del sector culturoso si no eres libre por eso esos artistas por encargo serán cualquier cosa menos artistas no son libres por eso las subastas aquí Al y Alejandro podrán ser cualquier cosa pero no fueron arte porque ese es el requisito indispensable sine qua non de cualquier hecho cultural la libertad la libertad ser libre sentirse libre yo también vi ese adefesio de dos señoras ahí poco gorditas ya sin ánimo de ser lipofóbico cantando el himno de los Estados Unidos con el himno nacional hasta los mismos escuálidos en Miami se burlaban porque hay una cosa uno puede perder cualquiera de los cinco sentidos pero jamás perder el sentido del ridículo el sexto sentido el sentido del ridículo pero hasta eso lo han perdido hasta eso entonces me pregunto ¿por qué no encabeza para el sector cultura las propuestas para el programa de cambio de la asamblea nacional para el rescate de la asamblea nacional por ejemplo de la página que tenemos para de la página que tenemos www ven vamos juntos .org .b ya se han recibido más de 15 mil propuestas ¿sabes cuántas son del sector cultura china? 541 debería ser de las 15 mil propuestas 13 mil del sector cultura porque el sector cultura tiene que hablar de agricultura tiene que hablar de petróleo tiene que hablar de política exterior tiene que hablar de medicina tiene que hablar de COVID tiene que hablar de la vida post-COVID ¿cómo va a ser la vida post-COVID? ¿quién me habla de eso? ¿quién lo dice? ¿la cultura? ¿quién lo va a decir? ¿los médicos? no ¿quién lo va a decir? los estadistas los epidemiólogos los economistas no los humanistas las culturas y los cultores así que a mover los dedos y las teclas para que podamos desde la cultura emprender las propuestas definitivas del programa de cambio yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha planteado aquí me atrevo a agregar por ejemplo algo que tantas veces le escuché a Chávez y se han hecho muchísimos esfuerzos pero falta tanto el derecho a la ciudad ¿qué es el derecho a la ciudad? el derecho al espacio mejor dicho el derecho al espacio común al espacio compartido el derecho al sol el derecho al cielo el derecho al suelo común ¿cómo hacemos? ¿se acuerdan que en aquella propuesta de reforma de Chávez había un artículo creo que en el artículo 16 bellísimo donde decía todas y todos tienen derecho a la ciudad bello ¿cómo desarrollamos eso? como propuesta y como ley también como iniciativa legislativa real verdadera el derecho a la ciudad el derecho al espacio el derecho a los museos el derecho a los parques el derecho a la música el derecho al teatro el derecho a la literatura hay mucho trabajo hasta el 20 que termina este proceso de consultas a todo el pueblo para construir el programa de carne y para terminar escuchando los versos de la poeta puertorriqueña Julia de Burgos que nunca lo había escuchado me volví a ir a aquella época de los 90 otra vez igual que escuchando a William y ustedes saben que lo que uno hacía en esa época era meterse en talleres no sé si ahora siguen habiendo los talleres de creación literaria o los talleres no sé pero en aquella época existían y yo estaba en un taller de narrativa y estaba en un taller de poesía y cuando uno iba a los talleres de poesía la gente llegaba y se sentaba se paraba a alguien y lanzaba de allá y yo escribía lo confieso escribía poesía por cierto una vez el viejito Sánchez Peláez me dijo ustedes dejen de escribir poesía los jóvenes no pueden escribir poesía poesía tenemos que escribir a los viejos decía Sánchez Peláez que se la pasaba peleando con Vicente de Gervasi una vez vi una pelea entre Sánchez Peláez y Gervasi Dios o sea se caían a librazos y en esa época en esos talleres yo guardaba mi poesía y en cambio en el taller de narrativa sí mostraba cosas con algún éxito hasta que un día me dijeron mire poeta usted no vuelve a entrar a este taller hasta que no confrontemos textos yo nunca había escuchado eso como una especie de duelo de poemas si no confrontamos textos usted no entra más para bueno ya la ve algunos de mis poemas recuerdo perfecto esa época ese día esa noche ese jueves en la noche y leí cuatro poemas había uno muy cortico que decía tengo 24 años y ya han iniciado los días de la poda yo hubiera querido ser un Volkswagen y mostrar al mundo mi pecho abierto sin radiador a cuestas ese poema me gustó pero después leí un poema larguísimo dedicado a mi abuela que lo único que recuerdo es el último verso que decía ella bailaba el tamunangue que lo destrozaron les pareció infame tan infame les pareció que a veces me encuentro con alguno de los poetas de hace 30 años y me decían poeta como es eso ella bailaba el tamunangue era muy malo el poema pero cosas que pasan hace unos días hace pocos días papel lápiz y apareció un poema y por primera vez en 30 años me atrevo a compartirlo con ustedes cada noche los astros aparecen en su desordenada mitología la luna es una raya una salpicadura de sangre una sonrisa desdentada las constelaciones son distintas según la fecha o el bostez ocultan las estrellas engullidas por los agujeros negros muelen el tiempo lo tuercen ya han renunciado al misterio no dicen mayor cosa no predicen catástrofes ni auguran recónditos desvanes caricias que borran las mañanas muchas gracias un abrazo 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 específicamente en este acto con cultores y culturas del distrito capital donde han planteado propuestas al programa de cambio de la asamblea nacional entre esas propuestas está la revisión de leyes del sector cultura afinar los mecanismos para que los creadores y creadoras se sumen con toda fuerza al rescate del verdadero imaginario venezolano además el rescate de los espacios de la gran misión vivienda venezuela para el sector cultura el jefe del comando de campaña Jorge Rodríguez destacó que el pueblo venezolano ha resistido a la pandemia con bloqueo con fracciones con robo de activos debido a la cultura hasta el momento se han recibido un total de 15 mil propuestas para el programa de cambio de la asamblea nacional de la palabra Y luego ya retornamos el contacto.